Pues el día de hoy le toca turno a Streets of Red Yo lo tengo desde hace un chingo ahí guardado en mi disco duro Bueno, no en mi disco duro, sino en la librería de Steam No pesa tanto 700 megas Bueno, dice que pesa 700 megas, pues lo baja si no son ni 200 Y como ayer le pegué una checada a uno de putear malandros Ahora uno de putear zombies Hace mucho tiempo le saqué review a un clásico de Data East Bien chingón que me encantaba a mí en los juegos de la ley Y bueno, ese sí te lo recomiendo un chingo Ahí está la tarjetita para que vayas al lado de checarlo Pero este se me hace que tiene el pacing muy lento La paleta de colores no me gustó así ocre, grisáceo No está tan acá Y el gameplay en general se me hizo muy lento para hacer un juego de ahorita O sea, hasta las tortugas ninja corren más rápido Hasta Final Fight tiene más velocidad y eso que no corren Y bueno, le estaban tirando a cierto tipo de estilo de juego Pues al igual que con el 99 vidas Yo digo que si tú lo juegas con amigos Mejor que estén todos hechos bola Seguramente sí sacarás una cura Pero a mí se me hace que es de esos juegos que vences una vez en bola Y ya no vuelves a tocar No es el caso de los clásicos beat'em ups Que puedes aventártelo varias veces y nunca te van a aburrir realmente Aquí pues tiene cuatro vatos para agarrar Yo agarré el de la pala Que yo no me había dado cuenta Traía un trapeador el vato Y cuando lo eliges ya se transforma en Sir Arthur Y pues combinado con Shovel Knight Tiene muchos detalles que están curados Si eres gamer de hace mucho tiempo Fue una, según la historia Convención de juegos Penny Arcade o no sé en cuál está basado Que de repente llegan los zombies Y cuatro sobrevivientes tienen que eliminarlos Y bueno Tiene esos detalles interesantes Pero no deja de ser un juego indie Al que se le nota que le falta algo Tienes el botón para ataque Un botón para hacer como un ataque especial Y es como un dash Un golpe acá un poquito más fuerte Y si lo combinas ataque y especial Sacas el movimiento Como en mi caso es el Thunder Tienes un botón para hacer como un esquive Rodar Y luego salir corriendo con el mismo botón Con el L Haces un highlight Yo creo que para cuando hay mucho enemigo en pantalla Y distinguir donde chingados estás Algo así es muy útil en ciertos juegos Que de repente no sé Ni para dónde estás tirando los putazos O en el Smash Que por ejemplo sucede mucho Que hay una explosión o algo Y se desubican Y pasa que a veces Eligen el mismo mono dos cabrones Y tú estás jugando pensando que eres el otro Y en un pantallón ocurre más Pero pues para eso escribes tu nombre Que se ve el cursor grandote Bueno Empecé a jugar este Y decía yo Le faltan upgrades Le faltan cositas Vamos a ver qué pedo Pero no Los combos se me están haciendo muy lentos A la hora de pegarle a cabrones Se me hace que caminen muy lento En general el pacing se me hace Mucho muy lento Y eso que a mí me encanta El doble dragón de Nintendo Le saqué un veterano del control Y en pasado pixeleado Ninja Te hablé de varios clásicos Y no tan clásicos Y bueno por ejemplo El Crest of the Wolf Que no me gustó la versión de maquinita No tanto por lento Sino porque no tenía muchas cosas Y ya la versión de TurboGrafx-16 Super CD Esa ya tenía un swag Esa ya tenía algo Que me hacía querer seguirlo jugando Y sabe Como que no me terminó de convencer Este juego en particular Pero sí creo Que por su precio Y jugándolo en bola Y la chingada Va a valer la pena Que Por lo que alendón Entonces bueno Te voy a dejar el link Aquí abajito Para que vayas a pegarle una checada Y Ya decides tú Si ya Vale la pena Calarlo O no Yo nomás quise jugar el nivel 1 Sale de la expo Mata zombies facilones Y Se me hace que hay un jefecillo Muy fácil Y ya luego Por efectos de este video Dije yo Ah bueno Voy a calar las alcantarillas Como que hay mucha referencia A las tortugas ninja Vitamob clásicas Terminó el jefe Y ya no me quedaron ganas de seguirle No es como por ejemplo El Phantom Breaker Que lo vencí dos veces Con diferente mona Que ese sí me encantó El estilo de juego Que tenías Golpe débil Medio y fuerte Y especiales Y quintos Y la chingada Y combo aéreo Y un desmadre Bien curado Este no Este se me hizo Demasiado lentón Y a la verga Y bueno No es como si ahorita Pudieras jugar con gente O online Pero pues A mi no me trae chiste online Lo chino era Encontrarte una maquinita De cuatro controles En aquellos tiempos Y jugar las tortugas ninja 4 Y la chinga Esos eran los A la verga Wey Y Como te digo El Castle Crashers Te lo mencioné En mi review 99 vidas Fue un curón Mencionado ahí De perdida Por lo que representan En cuanto a la historia Y lo que hicieron Por el género Este pues no está Como que muy genericón O sea A mi que me encantan Estos juegos Que les echaba Machina en los 90 Este no No me dan ganas De seguirle Pero pues era algo Que te quería mencionar Ahí sabes tú Si le quieres Pegar una checa Pues este martirreview Fue traído a ustedes Gracias a QueenKylak619 Que es una chica gamer Que hace el Let's play Si así Streams Con sentido del humor Dice ella No es la mejor Gamer del universo Pero Está aquí Para que saque Escura Con lo que sube Que es más o menos Lo que hace el compa Juanito Ya se lo sabe usted Aquí anda jugando Pues Un juego de disparos Con zombies Si quieres Pegarle una checada Aquí abajito En la descripción De este video Te voy a dejar el link Para que vayas Y lo watches Oh my god Oh my god No coming back From death Oh my goodness My aim My aim